Hay un mensaje que nos han puesto la Armada China donde dice Abujemos a un gran beneplácito la visita de BP Unión a Shanghái ¿Qué tal mi gente? Esténigmas y comenzamos con las noticias El buque peruano a vela Bat Unión sigue siendo recibido de gran manera por los países de Asia, esta vez fue en China y es que después de pasar por Japón y Corea del Sur donde fue recibido de manera espectacular sigue continuando su histórico viaje de instrucción al extranjero donde dará la vuelta al mundo El Bat Unión arribó al puerto de Shanghái en China cumpliendo el quinto punto de recalada de la trascendental travesía que realiza la unidad peruana Con simbólicos y emotivos carteles de bienvenida el Bat Unión amarró en el muelle número 10 de la base naval de Wuzong, Shanghái Los cadetes navales cubrieron puesto de honores por alto en los cuatro mástiles desde el ingreso a la bahía de Changhian, Kou Siendo recibidos de gran manera en el muelle el personal de la naval china agitaba banderines de Perú y China y con gigantografías con palabras de bienvenida ¡Gracias! 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 hay un mensaje que nos han puesto la Armada China donde dice acujemos con Bram Beneplácito la visita de Bebe Unión a Shanghái ¡Gracias! ¡Gracias! La banda naval de Shanghai detrás de mí es el buque de la Armada Peruana Unión, el buque apela más grande de América Latina. Bueno, está realizando en esta ciudad oriental China una visita de cuatro días. En la ceremonia de bienvenida, catedes chinos sostuvieron panteroras de bienvenida y panteras de ambas naciones. Además, la banda naval china interpretó una marcha militar conforme a su protocolo militar. La embajada del Perú en China junto con los oficiales de China dieron una cálida bienvenida a la tripulación del buque. El jefe adjunto del Estado Mayor de la base naval de Shanghai, Wang Yibo, recibió al capitán del navío peruano, el comandante José Luis Arce, con quien tuvo una breve pero amistosa conversación. Desde el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre nuestros países hace más de 50 años, dos de sus buques de guerra han visitado China en tres ocasiones. Y todos ellos han atracado en esta hermosa ciudad. La visita del BAP Unión no solo añade un paisaje hermoso a Shanghai en otoño, sino que también abre una página completamente nueva en la historia de las relaciones navales de nuestros países. Una conferencia de prensa se celebró después de la ceremonia de bienvenida. El embajador de Perú en China y el capitán del buque Unión contestaron preguntas de los medios chinos y extranjeros. El embajador de Perú en China, Marco Vinicio Paita del buque a Shanghai, tiene el significado de fortalecer más la relación bilateral. El buque que está recorriendo el mundo se anunció en junio de este año y está previsto que regrese a Perú el próximo abril. El embajador de Perú en China y está previsto que regrese a Perú el próximo abril. Perú en China y está previsto que regrese a Perú el próximo abril. Perú sigue siendo recibido de manera espectacular en países de Asia. Deje su comentario sobre esta noticia y por el momento esto sería todo. Gracias por ver el video y hasta la próxima.